Estos chats son con una ex gran hermana. Una chica preciosa, preciosa, rubia, bomba. Y aparecieron en la prensa chilena. No fuimos nosotros esta vez, fueron los chilenos. Miren cómo se animaron los chilenos. Se van animando de a poco. Siempre tan calladitos. Se van contagiando, se van contagiando. Los periodistas chilenos también. Ella también es importante porque está trabajando en un reality allá. Qué zorra. Sí, uno que llama Doble Tentación. Justo. Sí, justo. A mí también me llamó mucho la atención el nombre del... Ella se llama Romina Mala Espina. ¿Cómo estás jodiendo? Se joda. No la conocía. Yo sabía que me iban a tomar para la chacosa. La conozco. Claro, una ex gran hermana. Cuando yo estuve en Gran Hermano. Es una chica que decía que iba a visitar a un príncipe en Dubái. También. También, es esa. Era en Chile el príncipe. Pero eso fue hace poco, lo de Dubái. Sí, habrá sido antes de fin de año. Y luego ella... ¿Qué onda ella? Se la vinculó con... ¿Sabes qué? No lo hubiera pensado de ella. Me cae muy bien, de verdad. Es muy simpática. Es muy simpática. Es buena. De hecho, la bardeaban por gorda. Bueno, el apellido la decía. A ver, te digo, yo ahora, esto es otro tema. Esto no me gusta nada. Yo pienso como Analia, el hombre casado no se lo vende. Si usted sale con un tipo casado, se jode. Hay que callarse. Para mí sí, porque vos ya sabés que era casado. Pero era buenita. La bardeaban por gorda. Porque había engordado mucho. Era buenita. Ahora también... Malaspina venía al bailando. Tiene una hermana DJ. En ese momento que los gran hermanos querían entrar, que después no entró ninguno. Pero venían a hacer como ahí lobby. Pero a esta chiquita... ¿Qué estás diciendo por lo bajo? ¿Qué es eso? Estoy viendo, estoy viendo gestos. Me estoy solidarizando con mi nueva amiga. Me está haciendo gestos. Entonces no me importa. Perdón, Ángel. Pensé que hablabas de Malaspina. Malaspina también se la relacionó con Driuzzi. Driuzzi. ¿El de Barbie? El de Barbie. El jugador de River. Me lo olvidé de contar cuando vimos una nota con Barbie. ¿Estuvo con Driuzzi en un boliche? Sí. ¿Ahora? En estos días, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces Malaspina salió con Driuzzi. También estuvo vinculada con Driuzzi. Se la vinculó con Driuzzi. O sea, está desesperada por ser famosa. Claro, está un raro. No, bueno. Analia, ponete en el lugar de ella un toque. No, no me podría poner nunca en el lugar de ella, porque yo estoy en la mina con códigos, ni en pedo. Está sola. Muy bien. Se le viene un Benjamín Vicuña. Ahí va, ahí va. Se le viene un Driuzzi. Bueno, agárratelo, saborealo y callate la boca. Por eso, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Para qué buscar en chat? Igual Vicuña no aprende, querida. Pará, no me leíste el chat. Pero deja de escribir la chica famosa, por lo menos. Ella dice que ya es inocente. Sin ver nada, dice que es inocente. Y la chica es culpable. Acabá de defender pavada. Hay cosas, aunque lo querramos. No podemos defenderlo indefendible. Ya no lo leí, capaz me convierto en su verduga. Bueno, ¿querés ver algo? A ver, a ver. Vamos al primero de los chats. Esto hablaba en Vicuña, que no sabemos qué relación tiene. Me hace morir. Benjamín, Vicuña y la chica. Son todos iguales. 9 de enero. ¿3 de enero dice? 3 de enero. Ah, es de ahora. 3 de enero. Ella le cuenta que está en un reality en Chile. Dice, acá me tienen secuestrada en un hotel de Santiago. Él le dice eso. Y ella, no, ella, perdón. El verde es ella, obviamente. Ah, entonces es para largo. Te vas a quedar un par de meses como mínimo. Hay un audio. Le dice Vicuña. Y ahí hay un audio. Ah, que ya va a aparecer. Está solo acá. Le pregunta ella. Mejor no hablar de ciertas cosas. Con musiquita. Con musiquita por la letra de la canción. Sí. Hace referencia a Sumo. No lo tenía Vicuña, escuchándose. Bueno, dice, jaja, ya entendí. O sea, estaba con la china. No, no, no. Me duele, me duele. Esa es igual muy desesperada. Ella, que tiene códigos y es experta, le dice, te puedo llamar por acá porque otra llama directamente. Por lo menos pide permiso. Esta pide permiso. Nadie me mira con mala cara. Te puedo llamar por acá. Quiero que me des una data rápida. Sí, justo para esa. Presten atención a los dobles significados. Quiero una data rápida de cómo es el tema en la TV chilena y qué mejor que vos para eso. Y los emoticones de sonrisita. A mí también. Quiero decir algo. La primera cosa que me molesta de este chat es la letra que ella eligió para su... La cursiva. La cursiva te jode. No, pero aparte es cursiva onda naif. Onda nena. Y bueno, ¿cuánto tiene? Ella la da de naif. Yo he ido a comer con ella de noche varias veces. No tiene ni 30, ¿no? Malescina. Es chiquita. Es de joven. Es chiquita. ¿Y? ¿Qué? Es divina. Es divina. No tiene nada hasta acá. ¿Hasta acá? ¿Cómo no, Analia? ¿Estás solo? ¿Te puedo llamar por acá? Quiero ver si le dicen eso a Genasi. Pará, pará, pará. Agarrás el rifle. No, claro, pero esperá. Rifle sanitario. A ver. Claramente si vos tenés un tipo que es muy buscado por las minas y todo. Sabés que la novia puede ser muy celosa. Yo también preguntaría. ¿Ya estás solo? ¿Te puedo llamar? No, Analia, no hay manera. Malaspina Vicuña. ¿En qué momento se conocieron? No importa. Se pueden haber conocido su montaje en Chile. ¿Cómo la tiene grabada? No importa. Yo te voy a decir algo. Pará, pará, pará. ¿Recordemos? Mirá, vos la conocías. Jamás me hubies imaginado que la conocías. Si laburé en gran hermano. No, pero laburé en gran hermano. Pero está bien, él es un capo de la TV chilena. ¿Cómo no le va a preguntar por eso? ¿Está mal? No, Analia. Es re normal. Analia, ni vos te crees. Analia, sos muy machista. ¿Cómo la tiene grabada en el teléfono a Romina Malaspina? Por favor, ¿me rescatan este momento televisivo? Quiero ese audio. ¿Por qué no lo...? Ese audio está, ojo con el audio del chat que está. Todo depende de lo que diga el audio. Benjamín Vicuña suele, solía visitar mucho la zona de Fitzroy y Honduras, cerca de otro canal. Yo lo vi. ¿Recordamos? ¿Se quiso levantar? Recordemos que Andrea lo vio en acción. Sí. ¿Con quién? Recordalo. ¿Con quién? El público se relojó. Fue en la esquina de un...